Tratamiento y fármacos indicados para pacientes con esquizofrenia. A diferencia de la creencia popular que manifiesta la imposibilidad de tratar un trastorno mental como la esquizofrenia, en la actualidad existen diversos medicamentos que permiten a los pacientes que padecen esta enfermedad mantener su salud mental equilibrada y un estilo de vida saludable. Los medicamentos más frecuentes para tratar la esquizofrenia son los antipsicóticos. Estos medicamentos controlan los síntomas al actuar sobre la dopamina, un neurotransmisor cerebral afectado por el trastorno. Existen diferentes tipos de medicamentos antipsicóticos y dentro de los más comunes están los de primera y segunda generación como Risperdal, Closaril, Aloperidol o Clorprosamina. Sin embargo, no son aptos para todos los pacientes, pues algunos, especialmente los de primera generación, implican frecuentes efectos secundarios como temblores, somnolencia, aumento de peso e inquietud. De acuerdo a diversos artículos médicos, una de las causas de recaídas en los pacientes con esquizofrenia es la falta de adherencia a los medicamentos antipsicóticos. Es por este tipo de efectos secundarios que la mayoría de pacientes con esquizofrenia abandonan su tratamiento oral y finalmente deben acudir a fármacos antipsicóticos de acción prolongada, pues estos usualmente implican inyecciones cada dos a cuatro semanas y son útiles eliminando el problema de la falta de cumplimiento con la terapia farmacológica, ya que estos pacientes usualmente desarrollan indiferencia, negación o desconfianza al ingerir los antipsicóticos por vía oral. Sin embargo, si usted o un familiar padecen este trastorno, lo más recomendable es acudir a su médico de confianza para tratar correctamente los síntomas y adaptar las dosis de estos fármacos de acuerdo a sus características personales como paciente. Para conocer más sobre este tema, manténgase conectado con Medicina y Salud Pública.